Cesar Barone nació como Adolph James Road en Florida, pero todos le llamaban Jimmy. Vivía en Fort Lauderdale con su hermano mayor Ricky y su hermana Debbie. Fort Lauderdale es una ciudad portuaria de turistas y estudiantes con inmensas playas y sol perpetuo. La madre de Jimmy Road era simpática pero un poco distraída, tal vez hasta tenía problemas psicológicos. Cuando Jimmy tenía tres años, su madre se fue con otro hombre y sus padres se divorciaron al año siguiente. Su padre era carpintero y cuidaba muy bien de sus hijos. Se trasladó a vivir con una mujer joven, Brenda Hall, que cuidaba a los niños como si fueran suyos. Según ella, Jimmy Road requería mucho cariño y atención. Con la edad se volvió obstinado y rebelde. El padre sabía que tenía que ver a un psicólogo, pero Jimmy se negó rotundamente. El padre de Jimmy y Brenda se casaron en marzo de 1967. Se mudaron a otra casa cerca de la de los padres de Brenda que eran dueños de un rancho con caballos. La nueva casa que tenía piscina estaba situada en un barrio de lujo. El padre de Jimmy tuvo que trabajar aún más para pagar sus créditos y mantener su posición social. Luego consiguió un ascenso y ganó más dinero. Llevaba a sus hijos a jugar al golf, a montar a caballo, a pescar, al fútbol, de acampada… Pero Jimmy tenía problemas. La escuela o los vecinos a menudo se ponían en contacto con Brenda para advertirle del comportamiento dislocado de Jimmy. El padre nunca quiso saber nada y terminó creyendo que su nueva esposa no amaba a su hijo y lo acusaba injustamente. Pero Jimmy ya se había metido en problemas desde sus inicios vitales. En la guardería robaba los juguetes de otros bebés. En el jardín de infancia era ruidoso y bullicioso. En la escuela primaria ya se había vuelto casi antisocial. A los 10 años comenzó a fumar y faltar a la escuela. Llegó a amenazar a otros niños con un cuchillo y trató de quemarles los ojos con sus cigarrillos. Empezó a robar en las tiendas, a involucrarse en peleas, le gustaba jugar con serpientes y caimanes y encontró un mono enfermo al que cuidó hasta que se recuperó. Robaba los gatos de sus vecinos y vio como el mono que custodiaba los mataba. Era muy aficionado a la caza y sacrificaba jabalíes con un cuchillo. Su madrastra, Brenda, trató de guiarlo de regreso al camino correcto, pero él la deshoyó. En su etapa adolescente fumaba marihuana, bebía alcohol y eventualmente robaba en casas cercanas con su grupo de amigos. A menudo atacaban a los ancianos con el objetivo de robarles el dinero y así poder comprar cerveza. Con el tiempo pasó de la marihuana al LSD y posteriormente a la cocaína. A los 13 años, la convivencia en el hogar con él resultaba insostenible. Su actitud agrió a la relación entre su padre y Brenda, quienes finalmente se separaron y terminaron por divorciarse unos años más tarde. Como el padre de Jimmy trabajaba mucho, dedicaba muy poco tiempo a su hijo, por lo que éste se encontró casi completamente libre para hacer lo que quisiera. Empezó a beber a diario y dejó que su cabello negro creciera hasta sus hombros. Era un chico guapo, pero en lugar de seducir a chicas de su edad, prefería pasar el tiempo robando en las casas de los ancianos. Una noche, con 15 años, irrumpió en la casa de una de sus vecinas mayores, Alice Stock, de 71. La exmaestra se despertó sobresaltada y Jimmy la amenazó con un cuchillo. Trató de violarla, pero la anciana ofreció resistencia. Entonces, Jimmy decidió huir y desapareció en la oscuridad. Por este ataque y los diversos robos que cometió en el barrio, fue internado en un centro para adolescentes conflictivos. Solo permaneció recluido dos meses. Cuando salió, se había vuelto peor que el adolescente que había sido cuando entró. Casi de inmediato reanudó su actividad delictiva. A la edad de 17 años, Jimmy Roth fue sentenciado a dos años de prisión por robo. El 29 de noviembre de 1979, 15 días después de su liberación, violó y estranguló a Alice Stock, pero desafortunadamente nunca fue acusado por falta de pruebas. Unos meses después, intentó violar a su ex madrastra Brenda, pero ella logró escapar. Agredió a un maestro y fue arrestado nuevamente y a las pocas horas puesto nuevamente en libertad por falta de pruebas. Apenas libre, volvió a casa de su ex madrastra y la violó nuevamente. Brenda no puso denuncia por miedo. Más tarde fue acusado de intento de asesinato de su abuela, Mati Marino, de 70 años. Apareció en su casa medio estrangulada, golpeada brutalmente con un rodillo y le habían robado la irrisoria cantidad de 10 dólares. La pobre mujer identificó a su nieto como su agresor, pero su edad y sus heridas le causaron agujeros negros en la memoria, lo que tuvo un impacto negativo en su testimonio, por lo que Jimmy Roth fue nuevamente absuelto en este caso. Sin embargo, fue condenado por otros robos que había cometido y finalmente encarcelado. En el año 1981, escapó de la prisión de Florida en la que estaba recluido. Capturado poco tiempo después, fue trasladado a la prisión de Sumter. Volvió a intentar escapar, pero fracasó y comenzó a ser castigado por su comportamiento rebelde. Trasladado a la prisión de Marion, fue sancionado por haberse peleado con un recluso y haber llevado alcohol a su celda, por lo que fue colocado en un ala de alta seguridad. En junio de 1982, fue trasladado a la prisión de Cross City, un centro penitenciario de máxima seguridad. Allí fue castigado por poseer un arma. En ese entonces, según el compañero de celda de Jimmy Roth, hablaban mucho sobre mujeres y practicaban sexo oral entre ellos. En agosto de 1983, Jimmy agredió a una guardia de la prisión, Gladys Dean, de 59 años, e intentó violarla. Por este hecho, fue trasladado a la prisión estatal de Florida y luego sentenciado a tres años adicionales de prisión por el asalto a Gladys. En 1984, fue recluido en régimen de aislamiento por agredir a un compañero de celda, arrojándole agua hirviendo a la cara. En diciembre de 1985, conoció al afamado Ted Bundy en prisión y se unió a él durante dos meses. Fue Bundy quien le aconsejó que respondiera a un anuncio en un periódico para encontrar una compañera de vida. En julio de 1986, comenzó a mantener correspondencia con Kathy Scarborough, quien se convertiría en su esposa. Liberado en 1987, Jimmy Roth se mudó al estado de Washington, donde vivió con Kathy. Allí decidió cambiar oficialmente su nombre y su apellido y decidió llamarse Cesar Barron. Se casó con Kathy Scarborough en octubre de 1988. La había seducido gracias a su buena apariencia, en palabras de ella, pero la joven rápidamente se daría cuenta de su error. Se mudaron a Hillsborough, al oeste de Portland, en Oregon. Barron era incapaz de mantener un trabajo y cambió de empleo seis veces en su primer año de matrimonio. En enero de 1989, se alistó en el ejército con su nuevo nombre y mintió sobre sus antecedentes penales. Recibió la calificación de buen tirador M16, la insignia de paracaidista y la insignia de socorrista. Fue asignado al 75º Regimiento de Guardabosques en Fort Lewis, Washington. En diciembre de 1989 participó en la operación Causa Justa para capturar al dictador Manuel Noriega en Panamá. Barron asegura haber matado a muchos panameños, civiles y militares, pero los archivos del ejército no confirman sus declaraciones. En octubre de 1990 fue acusado de mostrar su sexo a una mujer oficial y fue dado de baja del ejército cuando la policía informó a sus superiores que había pasado varios años en prisión. Tras su paso por el ejército, trabajó como asistente en un hogar de ancianos, donde la policía dice que se aprovechaba de las mujeres mayores. En enero de 1991, Barron y su esposa tuvieron un hijo. En abril de ese mismo año, Margaret Schmidt, de 61 años, fue encontrada muerta en su casa de Hillsborough. Había sido violada y estrangulada. El 9 de octubre de 1992, poco después de las 3 de la madrugada, se notificó a la policía de Hillsborough que se habían escuchado disparos cerca de Cornell Road, a las afueras de la ciudad. Cuando llegó la policía, descubrieron un automóvil detenido y desocupado al costado de la carretera. El vehículo estaba acribillado a balazos y había sangre en el asiento del conductor. Luego, la policía recibió otra llamada de su central diciéndoles que alguien estaba caído en la calle 231, a unos cientos de metros de donde se encontraba el automóvil. La policía corrió hacia allí y encontró a una mujer tirada en el camino. Le habían disparado en la cabeza a quemarropa. Todavía estaba viva, pero murió en el hospital poco después, sin haber recobrado el conocimiento. La policía supo que se llamaba Martha Bryan, de 51 años, de profesión enfermera, y que el coche abandonado le pertenecía a ella. Con los hechos acaecidos, a la policía se le ocurrió una teoría. El asesino disparó contra el automóvil de Martha Bryan mientras conducía a su casa desde el hospital Tuality, en Hillsborough. El coche se desvió hacia un lateral de la carretera. El asesino había arrastrado a la herida Martha Bryan hasta su propio automóvil. Allí la violó, luego le disparó en la cabeza y la tiró en la calle 231. El 13 de diciembre de 1992, Barron tomó prestado un revólver calibre 22 de su jefe en ese momento. En la noche buena de ese año, irrumpió en el hogar de ancianos donde había trabajado anteriormente y agredió sexualmente a una paciente de 72 años con esclerosis múltiple. El 29 de diciembre obligó a una joven, Heather Crane, a practicarle sexo oral a punta de pistola. Poco después, se descubrió el cuerpo de una mujer joven a lo largo de la autopista US-26, cerca de Bernonia, al norte de Hillsborough. Fue identificada como Shanty Buttman, de 23 años. Había sido secuestrada en Portland, Oregon, el 30 de diciembre cuando regresaba a su casa. Su asesino la había golpeado, violado y disparado en la cabeza. En enero de 1993, Betty Williams, de 51 años, fue descubierta muerta en su apartamento del área de Portland. En un principio se pensó en una muerte natural, pero la autopsia reveló que había sido brutalmente violada. De hecho, más tarde se supo que había tenido un infarto mientras Barron la agredía. Poco tiempo después, la esposa de Barron lo abandonó, se llevó a su hijo y solicitó el divorcio. Barron robó la tarjeta bancaria de su exsuegra y la usó para retirar 3.000 dólares. La mujer murió unas semanas después sin que se supiera si Barron tuvo algo que ver, puesto que no hubo autopsia del cadáver. El 13 de febrero de 1993, Barron intentó violar a Matilda Garner, de 58 años, a quien luego robó. Se había mudado para compartir un apartamento con un hombre llamado Hutchison, cuando fue arrestado el 27 de febrero de 1993 por agredir a su última víctima, Matilda Garner. El 5 de marzo de 1993, la policía llanó el apartamento y Hutchison proporcionó a los investigadores la pistola de 9mm de Barron. Esta arma fue la que mató a Martha Bryant. Hutchison telefoneó a Barron en prisión para decirle que le había dado su arma a la policía. Barron, muy enojado, le ordenó que quemara la casa. Barron le confesó a su compañero de apartamento que había algo en la casa que podría relacionarlo con un asesinato. La esposa de Barron explicó que la 9mm, en efecto, pertenecía a su marido y lo había sido durante años. Una amiga de Barron explicó por su parte que lo había visto con esta arma después de octubre de 1992 tras el asesinato de Martha Bryant. En los meses siguientes, Barron fue acusado de los asesinatos de Martha Bryant, Shanty Butman y Betty Williams. Mediante análisis de ADN, Cesar Barron fue vinculado a estas tres víctimas. En febrero de 1994 fue declarado culpable del robo y violación de Mathilda Gardner y condenado a 44 años de prisión. En el juicio por asesinato de Barron, testificó Madame Duran-Snell, una partera que había trabajado con Martha Bryant en el hospital Tuality e informó sobre un incidente que tuvo lugar el 7 de octubre de 1992, dos días antes del asesinato de Martha. Había salido del hospital alrededor de la medianoche y mientras caminaba hacia su automóvil, que estaba estacionado en un aparcamiento reservado para el personal médico, notó que un hombre estaba esperando afuera, detrás de las puertas de vidrio cerradas del hospital. El hombre la miró fijamente y ella se asustó tanto que decidió quedarse dentro del edificio. Un momento después volvió a la puerta de cristal y vio que el hombre ya no estaba allí. Luego se bajó y caminó hacia su auto. Una vez dentro se dio cuenta de que el hombre seguía allí, parado en la acera junto al estacionamiento. Después de salir del hospital, condujo por Cornell Road, la misma ruta que tomaba Martha Bryant para llegar a casa todos los días. No muy lejos de la intersección donde más tarde se descubriría Martha, un automóvil blanco apareció de repente detrás de Duran Snell. Había pasado junto a ella y permanecido a su lado durante un momento. Luego había regresado detrás de Madame Duran Snell y encendió sus faros. La partera preocupada había notado un automóvil esperando una intersección más adelante. El auto blanco inmediatamente dejó de seguirla y giró en otra dirección. Después de que Duran Snell se enteró de la muerte de su colega, denunció el incidente a la policía. Cuando vio a Barron seis meses después en la televisión, luego de que lo arrestaran por el asesinato de Martha Bryant, reconoció de inmediato al hombre que había estado esperando detrás de las puertas de vidrio del hospital Toality. Barron fue condenado a muerte por los asesinatos de Shanty Woodman, Margaret Schmidt y Martha Bryant, y condenado a 89 años de prisión por causar la muerte de Betty Williams. Dado que Oregon no ha ejecutado a un preso desde 1962, una sentencia de muerte en este estado corresponde de hecho a cadena perpetua. Barron apareció en una revista contra la pena de muerte publicada por Benetton. Le preguntaron qué haría si lo liberaban. Barron, que había trabajado como asistente en una residencia de ancianos, respondió que probablemente haría lo mismo que hacía antes de ir a prisión. Cuidar a los ancianos. César Barron murió de cáncer el 24 de diciembre de 2009 a la edad de 49 años, luego de pasar varias semanas en la sección médica de la penitenciaría del estado de Oregon. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminartes del Terror.